Los latinos, a los latinos se les hace un examen de sexualidad, sacan cero. Porque los latinos siempre son los más fogosos, supuestamente. ¿Fogoso no quiere decir que sepan de sexo? Mi doctora se acordó bien, fue un artículo que hicieron y ya dio esas declaraciones. Cuénteme, doctora, todos esos latinos revolteados, negando aquello. Porque los latinos se creen, los hombres latinos sobre todo, porque las mujeres se estudian más sobre sexo y leen más. Los latinos se creen que como los hombres tienen permiso para acostarse hasta con una cucaracha con minifarda que le pasé por el lado, y ellos creen que tener mucho sexo es saber de sexo. Fíjense, la mujer llega al sexo a través del afecto. El hombre llega al afecto a través del sexo. Entonces papá Dios no la puso en China, porque somos muy diferentes. La mujer necesita relajarse para tener un orgasmo. El hombre se relaja a través, haciendo el sexo del orgasmo. Entonces un hombre puede estar muy tenso y puede tener sexo. Una mujer tensa no se concentra y no tiene orgasmo. Entonces, si el hombre no conoce todo ese tipo de cosas, él se cree que se está comiendo el mundo. Y sabe Dios la mujer lo que está fingiendo y dando mucho grito y no tiene ningún orgasmo. Entonces, ¿a eso es que me refiero? Tenemos que hablar de sexo. Tenemos que aprender de sexo. Tenemos que educarnos sexualmente.